Chicos, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a reaccionar a la Brawl Talk. Tengo que decir que yo ya la he visto, pero la quiero volver a ver y sobre todo voy a destacar los puntos más importantes. Así que, sin más dilación, vamos con el vídeo. Vale chicos, ya estamos en el vídeo, vamos a ver este vídeo dos veces. La primera vez, quiero que lo disfrutéis, vale, yo voy a intentar comentar lo menos posible y lo vamos a repetir el vídeo y voy a destacar los puntos más importantes, vale, que me vais a preguntar casi 100%. Así que empecemos. Ahí se ve ya todo, eh. Uff, qué ganas, qué ganasas. Qué guay, tío. Alcanzará hasta mayo, eh. Curioso. Dos Brawler, ocho skins, o sea, diseño de nuevos, bueno, de antiguos Brawler, nuevos desafíos, gadgets y nueva ambientación de, bueno, de los mapas. Vale, esto es muy curioso, eh. Estas habilidades son muy curiosas y van a cambiar el meta, eh, por completo. Vale, en marzo, eh. Brawler Jackie, el nombre me parece brutal, me gusta. Y el Brawler está muy bien, eh. Tiene bastante vida, eh. A ver, ¿cuánta vida tiene al máximo? A ver si se cura, no se cura. Tiene que tener 6.000, eh. A ver, ahí se está curando, eh. Al máximo tiene 7.500. 7.700, madre mía. Es tremendo, eh. Mucha vida, eh, muchísima vida. Ahí está, nuevo diseño de Dark Hill. Y su skin. Col. Emf, colegiala. La de Penny y Shelly PSG, eh. Tremendo, tremendo. Vale, me gusta. Un evento, un desafío de 9 partidas. Curioso. Muy bien, la verdad que está muy bien, chicos. Un desafíito bastante divertido. Los tickets ya no saldrán en cajas o tiendas. Esto lo explicaré porque mucha gente se ha asustado. Y el nuevo sistema del matchmaking. También. Buah, qué ganasas de jugar ya, tío. Bueno, eso te hace un underdog. Si eres un underdog en un match, eso significa que pierdas menos trofias si no ganas. Pero si ganas, ganas mucho más. Qué ganas. Esto es lo que viene en abril. Esto es Oh Mama. La skin de Horus Bo la vais a ver en el canal 100%. Y otro Brawler. Ahí está. ¿Cómo se llamará? Pues no lo sé. Pero es un thrower, eh. Curioso. Es un spike junto a ti. Curioso. Suscribirse, chicos. Y dejar un buen like. Activar la campanita y demás. Ahora empezamos. Empecemos. Sí, ya ha terminado. Sí. Vamos a empezar desde cero. Y voy a explicar los puntos más importantes. Porque 100% me lo vais a preguntar. O estáis preguntando en Twitter o a otros youtubers. Y más o menos se sabe ya toda la información. ¿Vale? Así que vamos a empezar y, bueno, destacaré los puntos, como digo, más importantes. Bien. Empezamos aquí. Y lo importante de aquí es lo que dice ahora. Alcanzará hasta mayo. Es decir, esta actualización es doble porque será la actualización de marzo y la de abril. ¿Vale? Que ya tenemos la información adelantada. Así que todo el mundo sabe que en marzo y en abril ya está la actualización. Hasta mayo no habrá nada. O sea, que está bastante, bastante bien. Ahí está. Bueno, ahí lo estáis viendo todo lo que viene, ¿vale? Y curioso, los gadgets. Me lo estáis y me lo vais a preguntar porque ayer era brutal. Aquí lo pone. Son habilidades, perdón, únicas. Es decir, cada brawler va a tener una habilidad, un gadget. ¿Dónde se consiguen? En tienda y se puede conseguir en cajas. A partir del nivel 7 lo puedes conseguir o en cajas, como digo, o en tienda, ¿vale? Así que intentar subir a todos los brawlers a 7 porque si no tenéis Star Power al menos tenéis los gadgets. Así que muy curioso esta forma de jugar en el cual va a cambiar el meta por completo. Aquí veis un poquito de cómo es todo, ¿vale? Se ve Spike, Genio, Brock, Primo, Max. Se ven varios, ¿vale? Y están muy... Muy entretenidos, ¿vale? Por cierto, esto se me ha olvidado. Se puede utilizar por partida un número limitado. Es decir, 3, 4, 5, no lo sabremos, ¿vale? Pero seguramente no sean muchos porque se ve que está bastante fuerte. Bien, ahora empezamos con lo que viene en marzo. Principalmente, chicos, brawler super especial. De color azul, muy fácil de conseguir o dentro de lo que cabe, fácil. Y está bastante fuerte, ¿vale? Y ahora lo vais a ver aquí en el gameplay. Primero, golpea 1840 por lo que veo una super en el cual te acerca a ti y luego te activa una defensa. Aunque la defensa seguramente sea la Star Power. Tiene mucha vida, seguramente la veáis en el canal el primer día. Y haremos un como usar a Jackie porque es un brawler fácil de subir copas, ¿vale? Muy bien, tío. Está, por cierto, la ambientación del balón brawl, increíble. Aspectos, aquí está. El nuevo diseño de Darryl. A mí la verdad que me gusta un poco, pero la cara se ve muy malvado, ¿vale? Aunque me gusta. Y su skin, la skin mascota Darryl, Darryl mascota, como lo queráis llamar. Seguramente valga 80 gemas. A mí, personalmente, no me gusta, pero... Bueno, pues tiene una skin más y, bueno, dentro de lo que cabe, si lo veis de un lado positivo, se ve bastante bien. Y aparte la super, si veis en el gameplay ahora, ¿vale? Es un balón, prácticamente es un balón, ¿vale? O sea, que eso me gusta bastante. Otra skin. Emf, colegiala. Vale puntos estelares. Seguramente valga entre 500 a 2500. Así que, casi 100 por 100, también me la compraré. Y luego, Penny, conejo malvado. Seguramente valga 10.000 puntos estelares. Y la verdad que también me la voy a comprar porque me gusta mucho. PSG Shelly, ¿vale? Esto lo voy a explicar justamente ahora con el gameplay porque aquí se viene, ¿vale? Es de un evento y demás. Aquí lo veis. Es un evento de 9 partidas en el cual tenéis que ganar, evidentemente, y conseguís la skin. Tenéis hasta un máximo de 5 desrotas, ¿vale? Si tenéis más desrotas, o bueno, tenéis 5, perdéis y no conseguís la skin. Y tenéis que pagar gemas. ¿Cuántas? 80 gemas, casi 100%. Pero bueno, dentro de lo que cabe, es fácil de conseguir. Y como digo, tenéis 5 desrotas. Más, no. Importante, ¿vale? Porque es bastante fácil, chicos. Recomiendo, pues, que busquéis un equipo, ¿vale? Esto, chicos. Los tickets. Mucha gente se ha quejado. Los tickets van a desaparecer. ¿Cuándo? Dentro de un par de meses, ¿vale? Tenéis tiempo a gastarlo en peleas o bótica, en Mega Brawl, en donde queráis, ¿vale? Yo ya os digo que lo gastéis en peleas o bótica para así aprovechar y conseguir más cajas. Pero tenéis tiempo, ¿vale? Relajar un poquito las tetas porque tenéis tiempo para gastar los tickets. Así que, relax. ¿Y por qué van a desaparecer? Meterán otra cosita en función de los tickets, ¿vale? Ya veremos en un futuro en Brawl, ¿vale? Bien. Así que, bueno. Principalmente mucha gente pregunta, ¿por qué lo quitan? ¿O cuándo? Ya lo he dicho. En un par de meses tenéis tiempo para gastarlo, ¿vale? Pero no dejadlo para el último momento. Y también, chicos, aquí lo dice el sistema de copas, ¿vale? El underdog. Lo van a cambiar, bueno, lo van a implementar, mejor dicho. Ya lo traje en el canal lo que es. Prácticamente, si te toca con una persona que tiene muy poquitas copas o de un nivel muy bajo, pues para ti vas a perder o menos copas o vas a ganar más copas. Dentro de lo que cabe, está bastante bien, ¿vale? Porque el matchmaking seguirá igual, pero al menos ganas más o pierdes más. O pierdes menos, que diga, perdón. Así que, oye, yo la verdad que GG por Brawl Stars. Está bastante bien, chicos, la autorización. Tengo que decir, chicos, que si tú eres, ¿vale? O sea, la gente, por ejemplo. Aquí se ve de fondo, Nita, underdogo y el primo. ¿Quién gana o quién pierde menos copas? Aquí, en este caso, sería el primo, ¿vale? No se afecta a todo el equipo. Solo se afecta al random, ¿vale? Digamos. Así que, oye, como yo juego en random, a mí me beneficia. Pero no le beneficia a todo el mundo. Así que, atentos con eso, ¿vale? Porque hay mucha gente que no lo entendió. Bueno, ahí como se ve, no ha perdido copas, ¿vale? Pero eso no es todo. Aquí viene la actualización de abril. Lo primero, las skins. La de Dynamite me parece tremendo, pero tremendo, que creo que me la voy a comprar. La de Horus Bo me parece espectacular, me la voy a comprar. Y la de Jessy Tanuki creo que también, ¿vale? Lo que pasa, la de Dynamite tiene pinta de valer entre 80 a 150. La de Horus Bo, yo voy a pegarme un triple, pero va a valer 150 a 300, ¿vale? Porque todavía no se sabe ni el diseño, el rediseño mejor que tendrá, los ataques y demás. Y la de Jessy Tanuki, 150, 100%. Así que, de momento se viene una actualización bastante chula también en abril. Y, nuevo Brawler, ¿vale? Ya hemos visto a Jackie. Este Brawler no han dicho cómo se llama, pero es una mezcla de varios, ¿no? Porque tiene la forma de Spike, tira también una planta como Spike, parece también el diseño como un 8-bit. Y, aparte, es un Thrower, es decir, como un Tick. O sea, ya veremos, es una mezcla de todo. Y, bueno, aquí lo veis, ¿vale? Como ataca, pega bastante, no se sabe la Super, o eso creo yo. O, bueno, no se sabe lo que hace, mejor dicho. Así que, chicos, poco más que decir. Espero que os haya gustado mucho. Yo creo que me he explicado bastante bien y creo que todo el mundo lo va a entender. Si no entendéis algo, decídmelo en la caja de los comentarios y yo intentaré responder. Pero, chicos, lo único que tengo que decir es que activéis la campanita, que dejéis un buen like, que compartáis el vídeo, el canal, ya que así me ayudáis. Y luego, luego, ¿vale? Haré directito. También hablando y explicando un poquito sobre la nueva actualización. Así que, chicos, podéis dejar like, comentario y todo lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.